Bienvenidos a una nueva aventura. A medida que nos acercamos a Punta Cometa, el sonido del mar y el viento nos dan la bienvenida. Sin duda, es un lugar donde la naturaleza se encuentra en perfecta armonía. El camino hacia el mirador nos lleva a través de una exuberante vegetación y paisajes impresionantes. Cada paso nos acerca a uno de los momentos más mágicos que este lugar tiene para ofrecer. Listo amigos, llegamos a la punta del cometa. No manches, hay muchísima gente ya esperando aquí el atardecer. Ahorita vamos llegando al primer mirador. Te puedes quedar aquí, la verdad es que es una muy buena opción, pero si sigues caminando, más adelante vas a encontrarte con un segundo mirador. Nosotros venimos del lado izquierdo, es donde está el primer mirador. Ahorita vamos hacia adelante, que es donde está el segundo mirador. Ahorita lo van a poder ver con más detalle. Esta es la vista que se tiene desde el segundo mirador. Pueden ver esta península. Allá está el primer mirador. Este es el segundo mirador, que es donde vamos llegando. Aquí hay unos troncos enormes donde ustedes pueden sentarse. Les recomiendo llegar temprano porque se llena de personas, la verdad. Yo fui el 31 de diciembre de este 2023 que acaba de terminar y pues la verdad es que ese día había muchísimas personas. Por eso les recomiendo llegar temprano para que pues alcancen a tener un buen lugar para tener una buena vista, amigos. Aunque la verdad el lugar es enorme y hay diferentes puntos donde tú puedes observar la caída del sol. Vean, había muchísimas personas. Del segundo mirador, del lado derecho, ustedes, si ustedes siguen caminando, van a poder encontrarse con esta maravilla. Así es. En Punta Cometa también hay una playa donde tú te puedes meter a nadar, si es que sabes nadar, porque la verdad es que las olas son enormes y rompen, rompen muy fuerte, ¿no? Entonces te pueden pegar una revolcada bien sabrosa. Yo no me metí, pero si tú sabes nadar, puedes venir y disfrutar de la playa también. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues ya estamos aquí listos para despedir el último atardecer de este año, 2023. Vean. Allá se oculta el sol. Es Punta Cometa. Y aquí andan raza en la playa. Vean. En ese punto de allá, más o menos, ahí es donde tienes que subir y ver caer el sol de este lado. Nosotros entramos por acá. También pueden venir a bañarse aquí, en esta parte. Vamos a ir allá a aquel punto para presenciar este maravilloso atardecer, amigos. Vean. Y pues bueno, ahorita nos vamos a ir para allá para que se queden con nosotros. Bueno, ahora vamos a subir. Ahorita andábamos allá en la playa. Vean, ya hay mucha gente. Ahora vamos a subir arriba. Para tener diferentes perspectivas. Vamos a subir arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde aquí se puede obtener esa maravillosa vista, donde tú vas a poder observar la caída del sol de una forma impresionante. Ahorita les voy a mostrar parte de los puntos que hemos estado recorriendo. Vean, allá está el primer mirador. Ahí fue donde llegamos al principio. Aquí arribita está el segundo mirador. Miren ahí, saludos para el amigo que nos hablan. Saluda a la cámara. Bueno, a la vuelta está la playa, pero desde aquí nos alcanza a ver. Ahorita vamos a seguir nuestro camino hacia esa península rocosa que se ve ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el último atardecer de este año. Vean. Se fue amigos. Se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Bueno.